Hola amigos de youtube, bienvenidos a otro nuevo tutorial de reparaciones chispitas bien, en este caso les vamos a enseñar como sacar un alternador de una Volkswagen Amarok si, este, aquí ya lo hemos empezado, les voy a mostrar, este es el caño de admisión si, lo que hicimos fue quitar este tornillito que está aquí, si, y otro que tiene ahí abajo, como ven, vamos a desconectar el sensor de aire, si, lo vamos a desconectar, es una ficha que tiene la trabita aquí, respetamos la trabita y lo sacamos hacia atrás, y este va conectado, va metido aquí, si, por aquí abajo, es la emisión, si, que viene del turbo y del intercooler, si, aflojamos las abrazaderas y sale solamente el caño hacia acá, vamos a dejar aparte, y ahí tenemos el alternador, no va a ser necesario, yo en este caso ya había corrido las mangueras y del agua, pero creo que no va a ser necesario quitarlas, ya que tenemos lugar aquí abajo para sacarlas, bien, vamos a proceder ahora a sacar la correa, si, tenemos este que está acá, es el estira, con una llave 16, lo vamos a agarrar en la tuerca, ahí de esa forma, y lo vamos a girar, ahí vemos que la correa se afloja, si, a ver Santi, sacamos la correa de ese lado, ahí está, sacamos la correa del alternador y lo soltamos despacito, ahí estamos, lo dejamos ahí, prestenen atención, si, a la configuración de la correa como está colocada, porque por ahí si se le sale de más de algún rodillo, de alguna polea, se le va a complicar para ponerla nuevamente, así que prestenen atención a eso, bien, vamos a seguir, vamos a sacar este tornillo torque que tenemos aquí, que pase un caño de agua, si, porque atrás de esta planchuela tenemos el hueco para sacar el tornillo del alternador que está metido aquí atrás, a ver si lo alcanzamos a ver, vamos a prender la luz, ahí está, si, ese tornillito que tenemos ahí, ese que tenemos que sacar por aquí adelante, ahí está, está ubicado atrás de esta planchuela, así que lo vamos a sacar y vamos a aflojar ese tornillo, bien, como ven ahí ya lo sacamos, si, aquí está el hueco y acá atrás está el tornillo para sacar el alternador, tenemos que sacar ese y el otro que está más abajo, vamos a proceder a aflojar ese y luego vamos a aflojar el otro que está más abajo, bien, le voy a dejar la medida del tubo, si, es un tubo, con un tubo 13, ahí, con un tubo 13 lo vamos a ir quitando hasta sacarlo y luego también, a ver si lo alcanzamos a ver, ahí tenemos el otro, ese es el otro tornillo que tenemos que sacar y luego ya vamos a proceder a desconectar los cables de atrás, bueno, vamos a desconectar la batería, si, para poder proceder a desconectar los cables de atrás del alternador y quitar el último tornillo de allí abajo para sacarlo hacia afuera, bueno, como ven ya hemos quitado el terminal de corriente y la ficha que está allí abajo y ya quitamos los dos tornillos, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a palanquear un poquito con la barrita ya que está encrustado, si está pegado, para sacarlo hacia atrás, bueno, lo palanqueamos un poquito, dio un poquito de fuerza, dio un poquito de trabajo ya que hace rato que no se sabe que está pegado, pero ya lo tenemos suelto, así que ahora lo vamos a quitar para aquí arriba. Gracias. 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 Gracias.